¡Bienvenidos a su show, Proyecto Criollo! ¡Qué bien te he reabado, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Bienvenidos a su show, Proyecto Criollo! ¿Qué es esto? ¿Está peor al hombre? Oigan, me regalaron esto. Juan Carlos Navarro, Voces de mi Vida. Autografiado y todo, por el mismísimo. Puso su garabato ahí. Buen libro, voy a leerlo. Muy bueno. Voy a compartir con ustedes, de repente, un párrafo aquí, ¿no? Dice, está enfocando bien, tengo que ponerme la pose, ¿no? De la hito, ¿no? Por ahí empezamos la celebración. Los hombres se pusieron a tocar instrumentos, flautas y tambores. De diferentes tamaños. Imagínate, yo tenía 23 años, acabo de terminar mi maestría en Harvard. Dos años antes había terminado mi grado en geografía. Yo soy geógrafo. Que era perfecto para lo que decidí hacer, que era proteger la naturaleza y la gente. Porque en el fondo, salvando la naturaleza, estamos salvando el país. Y cuando yo tomé esa decisión. Fui a donde el cacique Teucama y le pregunté lo que significaba mi nombre, Tranchichí o de Ibema. Y lo bautizamos ahí, ahí en ese charco, aquí en la bajada, en ese charco lo bautizamos. Y por qué me cogieron ese nombre, le pregunté. Porque caminas en todos lados junto a tu equipo, como lo hiciste cuando cargaste letreros de metal que marcaban los límites de nuestras tierras. Este no es el libro. Este no es el libro. Yo había leído otro libro antes. Es más, el libro era tan bueno que sacó una película. Golpes de mi vida, Kit Filete. La verdad es que mi vocación de servicio la tengo desde muy joven. Desde que yo estaba pelado, vivía pensando en mi país y en mi gente. Sobre todo cuando nos íbamos a esquiar a Aspen, Colorado. Siempre pensaba, mientras esquiaba, obviamente con mis brothers de Harvard. Pana, pobre. ¿Cómo podía ser para que mi gente del Chorrillo, mis queridos piedreros, mis queridos pepenadores, mi gente, abuela, pudiera tener nieve y esquiar juntos, unidos, por un PRD, por un PRD verdaderamente unido? Muy poca gente sabe lo que te voy a contar ahora. Yo estuve 10 años perdido en la selva, buscando la luz, buscando una salida. Pero la selva, la selva es muy salvaje, tan salvaje como el PRD. Yo tuve miedo, mucho miedo. Pero bueno, yo soy de Jálvara, a lo máximo. Y salí con vida. No, 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 no. Más allá dos, por un espíritu. Y salí con más y además del respiro. Sip, mami, Marta, y nos sal likelyó ¿Qué? A mí se ve. Monchiché, venenera. ¿Y tú? ¿Estás con Panamá? Juan Carlos, muchas gracias por el libro. Espero la próxima. Vengas tú y lo leas con nosotros acá. Ya volvemos con nuestro invitado, Patacón Ortena. Panameño, si tienes pruebas de un delito electoral, destruyelas o tráelas a nuestras oficinas y nosotros las destruiremos por ti, sin costo alguno. Este es un mensaje del fiscal electoral. Construyendo democracia. Durante esta campaña se ha hablado mucho del apoyo de Nicolás Maduro a Juan Carlos Navarro. ¿Qué opinas? Nicolás Maduro. Sí, señor. ¿Tú crees de verdad? Él dice que él quisiera que estas elecciones las ganen Juan Carlos Navarro porque él es torrista. ¿Qué pasó ahí? ¡Ya volvemos! Música 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 Música